Éramos cuatro personas, acá mi suegra, mi suegra, mi novia, y venimos de Córdoba. Esta tormenta ya la habíamos pasado dos, tres veces, ¿sí? Y venía, claro, venía más leve. Y de repente venía muy fuerte, yo ya la vi venir que no se veía nada, y empecé a bajar la velocidad, el de atrás venía muy rápido. Y cuando ya veo que el de adelante estaba bastante más lento, frenamos ahí, el de atrás nos choca, y nosotros chocamos también el de adelante. Pero realmente ya estaban un montón, hay muchos autos. Había mucha, realmente mucha tierra, veníamos todos despacito. Lo que pasa es que veníamos saliendo todos del peaje y todos los autos amontonados. Y claro, cuando llegamos acá, que empezaron, no sé, a frenar los de adelante, nosotros veníamos tan despacito que vimos el montón, nos fuimos para un costado, pero los de atrás nos chocaron, y así chocamos los del delante y toda una cadena. Pero bueno, nosotros gracias a Dios bajamos enseguida y nos salimos para el costado, pero no se veía nada, 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 nada. A las 15 horas aproximadamente nos dieron aviso de un siniestro, nos pidió apoyo bombero de San Jerónimo. Cuando nos hicimos al lugar, bueno, nos encontramos con casi, estimo, 40 vehículos, todavía no hicimos el recuento final, lo cual se trasladaron varias víctimas de gravedad. Hay mucha gente que está fuera de peligro y lamentablemente tenemos una persona fallecida. El gran viento, por lo que manifiesta un chofer, corre toda la tierra sobre la autopista, frena un vehículo por el que no se veía nada, choca uno de atrás y, bueno, se realiza el choque en cadena. Vimos que hay varios vehículos involucrados, ¿también camiones? Hay cuatro camiones y 36 autos. Nosotros escuchamos a los bomberos en San Jerónimo y salimos para este lado, atrás de los bomberos. Bueno, cuando llegamos nos encontramos con este terrible accidente y, bueno, yo no se podía ver nada en el momento porque era tanta tierra la que volaba que era muy dificultoso que la gente pueda hacerse un trabajo, los bomberos y todo. Pero, bueno, enseguida apareció una mujer que estaba un poco golpeada y que lloraba. La conocí, una vecina de Carcarañá, así que, bueno, después me comprometí para poder llevarlas hasta el zanco de San Jerónimo para que tengan su atención. Recibimos la llamada a los bomberos, nosotros somos de Carcarañá, somos un zanco y recibimos la llamada y, bueno, vinimos para acá, pedimos apoyo por todos lados porque nos dijeron que era un choque en cadena, que había varios heridos, varios lesionados. Así que nos vinimos para acá y empezamos a hacer un trías, a llevarlos más heridos más rápido y después seguimos llamando a Cañá de Gómez, acá también a Correa, a Rosario, que vinieron dos ambulancias más a ayudarnos. Y ahora mismo hay como 20 personas en el zanco de Carcarañá que ahí están haciendo placas, están haciendo curaciones y todo. Pero los más graves ya fueron derivados a Rosario. ¿Aproximadamente cuántas víctimas estuvieron involucradas en el accidente? Y yo le calculo 20, 25 más o menos víctimas, de los cuales hay también 15, 20 personas que tienen heridas leves.